hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error 0 0 4 que aparece en link o leyen para ello les traigo varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es que desactive vemos nuestro antivirus ya que muchas veces el antivirus hace que ocurra este error al intentar ejecutar el lío ley en ok la segunda posible solución es que cuando estemos acá en el icono de lío ley en le demos clic derecho luego vamos a propiedades de allí vamos a dar donde dice abrir ubicación ok entonces cuando le demos en abrir ubicación se va a seleccionar automáticamente este archivo entonces le vamos a dar clic derecho propiedades y luego vamos a donde dice compatibilidad luego este vamos a seleccionar la opción que dice ejecutar este programa como administrador ok entonces este lo que vamos a hacer es darle en aplicar aceptar y ejecutamos este juego sin problemas si no les funciona de esa manera pues éste les vuelvo a vuelven a hacer el mismo proceso pero esta vez van a seleccionar esta opción que dice ejecutar este programa en modo de compatibilidad para y les va a aparecer varias opciones si tienes windows 7 intenta con windows 8 ok con la opción windows 8 windows xp si tiene windows 10 intentas con windows 7 o windows 8 y sucesivamente entonces cuando habíamos seleccionado pues le vamos a dar en aplicar aceptar ejecutamos el juego e intentamos para ver si el problema se soluciona si no llega a funcionar de esta manera pues yo lo invito a ir a la descripción del vídeo hay una página que es de soporte de rayos games esto lo dejan para que toda cualquier usuario que tenga este tipo de problema pues le den acá donde dicen doble a for windows ok entonces le vamos a dar clic allí y va a empezar la descarga entonces este va a durar algunos minutos bueno cuando esté listo ustedes les dan clic aquí a abrir y se va a ejecutar los siguientes va a aparecer así de esta manera bueno yo voy a minimizar la pantalla aquí entonces esperamos unos segundos nos va a aparecer una opción que dice sí y no le vamos a dar en sí va a cargar esto esperamos unos segundos de allí nos vamos a aparecer que si deseamos permitir que la aplicación realice cambios en todo dispositivo dale que sí entonces éste se va a aparecer lo siguiente va a decir que está cargando entonces nosotros vamos a hacer seleccionar acá donde dice force r packs y le van a dar en estar ok le da estar y cuando termine ya verán que el problema se les va a solucionar recuerden aquí arriba esto lo dejan así como están viendo ok y listo ahí estaría solucionado este problema